Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de la segunda entrega de Anatomía del Tálamo. Esta es la segunda y última entrega. Ya en videos anteriores hablamos primero de las generalidades del diencéfalo. Luego hablamos de la primera parte del Tálamo en el cual abordábamos las generalidades, hablábamos de las caras y de las relaciones. Y ahora en esta parte de Tálamo 2 hablaremos específicamente de los núcleos, de la división nuclear de este Tálamo. Ojo, no vamos a hablar de sus aferencias, no vamos a hablar de sus referencias, sino desde el punto de vista anatómico cómo está configurado internamente este Tálamo. Les traigo el mismo esquema que le vengo trayendo desde el video de diencéfalo para que vean cómo vamos a hablar de las estructuras más importantes, sin duda alguna, de todo el diencéfalo que es el famoso Tálamo. Muy bien, esta es una imagen, primero quiero que sepan que es esquematizada, es una imagen del libro Néter y es una visión superior del Tálamo. Más o menos para ubicarlos, esto es posterior, esto es el pulvinar del Tálamo, estos son los cuerpos geniculados, este el medial, este es el lateral. Esto que vemos aquí en el centro es la adhesión intertalámina, de manera que todo esto sería el polo anterior. Otra cosa que ustedes tienen que entender es que el Tálamo no es perfectamente tal cual como lo va a mostrar la imagen, esto es un esquema. De hecho los núcleos, ustedes van a ver que por ejemplo, les voy a decir núcleos ventrales, pero es imposible que sea un ventral y que yo lo vea desde arriba. Ya esos núcleos ventrales se ven desde la cara ventral, desde abajo. Sin embargo, a manera de esquema, Néter te lo muestra como que si estuvieran todos en una visión superior. Entonces es importante que sepan que no se van a corresponder a veces anatómicamente los nombres de los núcleos con lo que usted ve en la imagen, porque simplemente la imagen es un esquema. Muy bien, una cosa que tenemos que saber es que existen dos láminas medulares que son, a ver, el Tálamo es, son núcleos de sustancia gris, pero estas láminas medular, tanto la interna como la externa, son sustancia blanca que está intercalada entre los núcleos del Tálamo. De hecho, gracias a esta sustancia medular interna, que es la que justamente les estoy nombrando, que vean que tiene una forma de Y, es que podemos separar a los núcleos del Tálamo en grupos, gracias a esta lámina medular interna que no olviden que es de sustancia blanca. Pero sin embargo, no es que excluya los núcleos o los separa, los aísla, porque estos núcleos a su vez siguen interconectados entre sí. Entonces, gracias a esta Y, a esta Y, que forma la lámina medular interna, vamos a dividir, a dividir a grosso modo, de verdad existen muchas clasificaciones, esta es una de las que más se repite en los textos, en los textos, perdón, es que es en núcleos anteriores, que son los que aquí están en amarillo, que pareciera que fuese uno solo, porque realmente en la imagen se ve el amarillo sin división, pero vamos a ver que son varios, núcleos mediales o internos, que son los que, digamos, están viendo hacia los núcleos mediales del Tálamo del lado contralateral, y luego núcleos laterales, que son los que aquí están en rojo. Además de esto, existen una serie de núcleos que están metidos dentro de la lámina medular interna. Eso, bueno, lo vamos a ver ahorita, cuando veamos, por supuesto, otro tipo de corte, como cortes frontales de este Tálamo. Entonces, vamos a ver cuál, dentro de cada uno de esos grupos nucleares, vamos a ver las subdivisiones de cada uno, es decir, qué núcleos se encuentran dentro del anterior, cuáles se encuentran dentro del medial y cuáles dentro del lateral. Pero antes, no te vayas a despegar del vídeo. Es de vital importancia que te suscribas al canal, aquí abajo, donde usted ve que dice suscribirse, le da clic y automáticamente queda suscrito, como siempre se los digo a todos los vídeos del canal, de esa manera también me apoyan. Recuerden que si hay algún vídeo que usted no vea dentro del canal, usted me lo puede escribir en los comentarios y yo siempre los leo y los tomo en cuenta para la realización de futuros vídeos. Nos quedamos entonces en las subdivisiones de los grupos nucleares. Primero estábamos hablando de los núcleos que se encuentran en la región anterior. ¿Qué vamos a encontrar? Tres núcleos. Como les digo, la imagen del NETER no nos muestra subdivisión alguna, pero básicamente los tres que encontramos en esta región anterior son el núcleo anterodorsal, el núcleo anteromedial y el núcleo anteroventral. Importantísimos estos núcleos de la región anterior, ya que aquí es donde se recibe el as o fascículo mamilotalámico, por eso es que se asocian muchas veces estos núcleos de la región anterior al sistema límbico, justamente por esta llegada al fascículo o as mamilotalámico. Cuando hablamos de los núcleos mediales, que son los que se encuentran en esta región azul, también llamados núcleos internos, vamos a ver que tenemos al núcleo medial, que es este que aquí les estoy señalando. Tenemos a el núcleo mediano, que son de hecho los únicos dos que se ven en esta imagen, el medial y el mediano, que justamente la adhesión intertalámica se encuentra en este núcleo, digamos topográficamente, en este núcleo mediano. Hay otro núcleo que es el medial dorsal, que no se ven en esta imagen, que lo vamos a ver ahorita. Entonces hasta ahora tenemos tres grupos, o mejor dicho, tres núcleos dentro del grupo anterior y tres núcleos dentro del grupo medial. Ahora, al ver la imagen vamos a ver que lo que está lateral a la lámina medular interna, lo que está en rojo es el grupo de núcleos laterales. A grosso vista se ve que es la parte más extensa y es la que más subgrupo de núcleo tienes. Entonces vamos a subdividir esos núcleos del grupo lateral en dos grupos. Un grupo ventral, recuerden que ventral, que aquí en anatomía lo vamos a ver hacia abajo en este caso, ¿ok? Y los dorsales son los que vemos hacia la cara de arriba. Muy bien, sin embargo, en esta imagen, como es esquematizada, vamos a ver todos prácticamente como que si todos estuviesen viendo hacia arriba, pero desde el punto de vista real, anatómico, correcto, no lo vamos a ver así como lo vemos aquí. Dos maneras más adelante les muestro una imagen donde sí se ve realmente cómo están distribuidos estos núcleos. Dentro del grupo ventral tenemos primero al núcleo ventral anterior. Recuerden que esto prácticamente se va a ver en la cara de abajo. El núcleo detrás del ventral anterior tendríamos al ventral lateral, luego al núcleo ventral intermedio, luego al ventral pósteromedial y luego al ventral pósterolateral. Aquí se me fue una I, dice pósterio, pero es póstero, usted lo entiende. Entonces, repito, ventral anterior, lateral, intermedio, pósteromedial y lateral. Son los cinco núcleos que están dentro del subgrupo ventral de los núcleos laterales. Ok, vamos a ver ahora los núcleos dorsales. Vamos a ver primero el lateral dorsal, que es este que vemos hacia arriba, y luego el lateral posterior. Son los dos subnúcleos que están dentro del grupo, digamos, dorsal. Cuando vemos este corte transversal, perdón, este es un corte frontal, los ubico, estos son los núcleos mediales, estos son los núcleos laterales. Esto que vemos aquí es la lámina medular interna, y esta que no se ve en la otra imagen es la lámina medular externa. Obviamente si hay una lámina medular interna es porque tiene que haber una externa. Como siempre le digo a los alumnos, si existiera una sola lámina medular, se llamaba simplemente lámina medular. Simplemente se llamara así. No lo confundan con estría medular. Ya al llevarle el nombre de lámina medular interna es porque tiene que existir una lámina medular externa. Bueno, aquí se las muestro en este corte. Muy bien. Vamos a ver entonces que entre las dos láminas medulares, vamos a... aquí sí se ven los tres núcleos que conforman la región medial. Vemos al mediano. ¿Se acuerdan que les decía que era el que estaba más medial? Era el donde estaba la adhesión intertalámica. Vemos al medial un poco más abajo y vemos al medial dorsal. Viendo hacia arriba, como les digo, la parte dorsal siempre son los núcleos que más se acercan hacia arriba. Si nos vamos, recuerden que esto es inferior y esto es superior. Esto es lateral y esto es medial. Si nos vamos a los núcleos laterales, fíjense ustedes que los ventrales deberían estar viendo hacia abajo, como yo les dije. Entonces justamente en este corte vemos como el ventral póstero medial está hacia ventral y hacia medial. Y este es el ventral póstero lateral. Obviamente no vamos a ver, no vamos a ver en esta imagen el ventral intermedio, el lateral y el anterior, porque el corte frontal, como lo tenemos aquí, no nos permite ver núcleos que estén uno detrás del otro. Simplemente podemos ver los núcleos que estén uno del lado del otro. Tendríamos que hacer un corte un poquitico más anterior. No sé si más o menos me siguen. Ahora, ¿qué sí podemos ver aquí? Si vemos los ventrales, vamos a ver los dorsales. De hecho vemos al lateral posterior, hacia arriba, vean ustedes. Recuerden que es uno de los núcleos dorsales y a este que sería el lateral dorsal. Lateral posterior y lateral dorsal. Es más o menos lo que yo les decía. ¿Sí? Que si en Netter nos mostraron una imagen nada más de arriba, yo nunca viera los núcleos ventrales. Simplemente nada más viera los dorsales. Pero como lo hacen mucho de sus imágenes, simplemente quiere que usted, el estudiante, aprenda. Porque supone que la mayoría no van a ser expertos en morfología, ni mucho menos. Simplemente que el estudiante entienda que existen esa cantidad de núcleos y que son laterales. ¿Ok? Entonces, estas son las tres subdivisiones principales. Anterior, medial y lateral. Pero existen otros grupos nucleares. Vamos a verlo bien. Fíjense en esa imagen. Tenemos a los núcleos posteriores, que aquí lo vemos que pareciera parte del lateral. Pero en los núcleos posteriores encontramos al famoso pulvinar, que es la parte más prominente de la región posterior del tálamo. O sea, de hecho, de la extremidad posterior. Y vemos a los cuerpos geniculados al medial y al lateral, que lo hemos nombrado muchas veces. Recuerden que el cuerpo geniculado lateral tiene que ver con la vía óptica y el cuerpo geniculado medial tiene que ver con la vía auditiva. Entonces, esos tres entran en el grupo de los núcleos posteriores. Luego, los núcleos intralaminares son los núcleos que se encuentran dentro de la sustancia blanca medular. Fíjense ustedes que ahí nos nombran al centro mediano, que nos nombran NETER. Y hay muchos más que están a lo largo de toda la lámina medular que no lo vamos a encontrar en las imágenes. Porque imagínense, tendrían que hacer una imagen justamente de la lámina medular. Pero aquí más o menos son los nombres. Hablan de los parafasiculares, de los centrales dorsal, medial, lateral y del paracentral. Sí, son todo ese grupo de núcleos que usted encuentra en la lámina medular más abundante en la lámina medular interna, de hecho. Y vamos a ver que por fuera, fíjese usted, por fuera la lámina medular externa vemos en verde a los núcleos externos. Ahí encontramos básicamente los núcleos reticulares, que es el único que nombran los textos. El núcleo, los núcleos reticulares. Muy bien. Esta imagen me gusta muchísimo. De verdad desconozco de qué libro específicamente es. Pero me muestra esquematizado todo. Fíjese usted, fíjese usted. Esto es medial. Esto es lateral. Hacia acá es anterior y hacia acá es posterior. Entonces la lámina medular interna, aquí nos muestra los núcleos que serían los intralaminares. Vean que son muchísimos. Nunca los señalan como tal. Solamente dice que están ahí. Vemos los núcleos anterior. Sí, aquí vemos a los núcleos externo, que es el núcleo reticular. No me dibujan la lámina medular externa, pero se supone que separaría todo este compendio de esta parte externa. Entonces, fíjese usted aquí. Aquí nos muestran a los dorsales en azul claro, que son los que ven hacia arriba. Se los vengo diciendo. Lateral dorsal, lateral posterior. Sí. Los ventrales nos los muestran de aquí, de abajo hacia atrás. Vean que ven hacia abajo. De adelante hacia atrás, perdón. Ventral anterior, ventral lateral, ventral posterolateral y ventral posteromedial que está medial al posterolateral. Pero Néther me dibuja este arriba. Simplemente para que usted sepa que existe y está ahí, pero la legalidad es que si yo no hago un corte coronal o frontal en el tálamo jamás voy a ver el núcleo ventral posteromedial. Lo que quiero darles a entender. Hacia medial, bueno, nombran al núcleo dorso medial, que era el más superior de los mediales. Recuerden que estaba el núcleo mediano y el núcleo medial. Sí, simplemente aquí no los nombran. Y hacia posterior, en verde, vemos al pulminar, al pulminar, perdón, al cuerpo geniculado medial y al cuerpo geniculado lateral. Es espectacular esta imagen, pero vean que siempre a veces se queda corta con la cantidad de núcleos, pero nos da una visión grandísimamente acertada acerca de cómo está más o menos distribuido el tálamo. Este fue entonces toda la segunda entrega de tálamo. Espero haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte al canal, dale like al video y puedes buscarme en Instagram en arroba juan piso sánchez 1315.